Tsunami Pro Hola, muy buenas campeonas y campeonas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien En esta ocasión tocó un juego que nos asustará Que nos asustará a ustedes posiblemente Pero más que me asustará a mí Un juego que he buscado por mucho tiempo Y fíjense que he estado pensando mucho en hacer este tipo de gameplays Porque de verdad no he estado muy familiarizado en el tema de lo que veremos a la aproximación Pero ustedes verán Algo que muchos lo conocen, pero pocos se atreven a probarlo Y eso es verdad, ustedes lo saben Algo que se llama Five Nights at Freddy's Cinco noches en Freddy's Muchos conocen este juego Y aquí estamos Bueno, pues ya estamos dentro del juego Vamos a ver Son aproximadamente la una y media, dos de la mañana Y pues vamos a ver Qué tal sale Nuevo juego No se espanten Estoy aquí contigo Me llamo ASD A ver Estos son mis amigos Conozco a un novito llamado Foxy Que es demasiado famoso Y pues bueno Se escuchan como puertas Puertas No, se escuchan como que alguien está tocando la puerta ¿Qué pasó? ¿Mañana es otro día? Sí, yo sé que mañana es otro día Primera noche Creo que nos vamos a asustar Nos vamos a asustar Chico Nos vamos a asustar Chico Casi no juego de esto Bueno, pues vamos para allá Espero sobrevivir Aunque sea, no sé Unas dos, tres noches Espero Control Ok, vamos bien Bien, muy bien Está ese osito Que da miedo de hecho Y eso que no se mueve No hay nada Vamos Vale, armario Seguimos buscando Hostia Se escucha Es que se escucha Perdón, le subí el brillo Porque no miraban Nada, nada de plano Ah bueno Y le subí Porque necesito verla ahora Son las 2 am O sea que Pues ya sobreviví prácticamente Una hora en el juego Qué gran avance Ya los escucho Escucho Estoy, estoy escuchando Que hay sonido Pero no No logro averiguar De dónde viene Ok Se escucha Se escucha Se escucha En este juego Ya son las 4 de la mañana Hay que ser rápidos Creo que a las 6 es El momento en el que ya Prácticamente estoy libre La primera noche Nada en el ropero Dios Ya llegó el primero Pero bueno Sigamos, sigamos, sigamos Era como Freddy's En versión chiquita En versión mini-min Era el mini-min de Freddy's El mini-min de Freddy's Mira el mini-min Pero de Freddy Quisiera ver el mini-min de Foxy ¿Otra vez? Hostia Siguen siendo a las 4 de la mañana Nada Vamos, vamos, vamos Eso, eso Vamos bien, vamos bien Bien Vamos a la izquierda Bien, bien, bien Son las 5 de la mañana ya Bien Hostia Se mini-min de Freddy No me deja en paz 5 de la mañana 5 de la mañana Prende el foco Prende Hostia Casi no prendía el jodido El jodido foco linterna The fucking flashlight Prende, prende Eso Creo que es porque lo mantengo planado Eh, adonde, 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 adonde tío Adonde Que solo vosotros sabéis en donde estoy Prende Que me quieran atrapar Que no lo van a lograr Que pasé la primera noche La primera noche La primera noche La primera noche 4 días Para la fiesta No sé qué fiesta Estos son mis amigos Otra vez Sí, ya lo leí Ok Ok, ok, ok ¿Cómo me miran? Eh, ok Aquí me, a ver ¿Qué? Sí Es su hermano Pero con un rostro de Foxy Que a fuerza lo quería escuchar Ok, eh Tengo que aguantar Dos horas Tengo que presionar X A ver Y así Y tengo que dar Antes de que pasen dos horas Este Tengo que hacer Tengo que apagar la linterna Esperar a que camine el peluche ese Y darle justamente cuando esté en la X Parado sobre la X Tengo que escuchar bien cuando camine Tengo que escuchar bien cuando camine No me vais a pillar No me vais a pillar Está cerca ¿A dónde, a 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 dónde Ok, ok, ok Se tomó como cinco segundos para pararse Y para caminar Ok Ok, 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 vamos bien, vamos bien Voy a intentar esperar otro ratito Ok, ok, ok Eh Lo voy a pillar, lo voy a ¡Vamos! Toma ¿Qué no le di? ¿Qué no le di, tío? ¿Qué ha ido una maldita pillada? Estuve a Así De conseguir darle a este asqueroso conejo, lo que sea Bueno pues Segunda noche Y no prende la luz Y parece que me van a Me van a joder Por el lag que está haciendo aquí Se está atorando Vamos a intentar ir rápido Todo ¡Aaah! No se apura, no se apura, no se apura No prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende Eh, 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 eh ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Dios, esto no es apto para cardíacos De plano No fue buena idea tomarte un monster antes de esto Pero bueno Seguimos en el juego Parece que es la segunda noche Sí, es la segunda noche Eh, bien, bien, bien Ya se regularizó Vamos bien, vamos bien Y no voy a dejar que estos jodidos me atrapen Eh, eh, eh ¿A dónde, a dónde, a dónde? Que vi que caminó algo Vi que caminó Bueno, mejor dicho Escuché que caminó algo No sé si se puede cerrar la puerta Eh Ok Otra vez escuché que está caminando algo Creo que tengo que estar Cada vez que escuche esos pasos Eh Acercando Y ahuyentando No sé si sea esa cosita la que La que les avise a los animatrónicos A Freddy ¡PUS! ¡Chis pelos de puta! ¡PELOS DE PUNTA! Creo que fue suficiente video Por mucho tiempo Ok, no Al menos por esta semana Creo que me doy por buen servido Gracias por ver el video Y Dale like y suscríbete ¡Saludos! TUNAMI 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 TUNAMI